Ha llegado finalmente el último clavo en el ataúd, ha llegado finalmente la película que viene a cerrar todo el universo cinematográfico de DC Comics que pone el último clavo en el ataúd de todo este DC Extended Universe y es nada más y nada menos que Aquaman, el reino perdido de Lost Kingdom esta película dirigida por James Wan, escrita por él mismo, también escrita por Jason Momoa, David Johnson, Toma Pazibet aquí Jason Momoa también protagonista quien da vida al Aqua Momoa y si se preguntan por qué él aparece como guionista bueno pues resulta ser que en entrevistas han mencionado de que la historia principal se le ocurrió justamente al buen Jason al buen Jason Momoa, esta historia del reino perdido y demás y bueno ya de ahí se fueron derivando a más ideas la música viene a cargo de Robert Gerson Williams, la fotografía de John Borges y protagonizada como bien decimos por Jason Momoa, por Patrick Wilson, por Amber Heard, por Yamaha Abu Maten, por Nicole Kidman por Timura Morrison, por Dolph Lundgren, también aquí sale nada más y nada menos que Randall Park que agradable verlo aquí en DC Comics la simnosis oficial nos dice, al no poder derrotar a Aquaman la primera vez Black Manta todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro que desata una fuerza antigua y malévola, para derrotarlo Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm el ex rey de la Atlántida para forjar una alianza improbable juntos deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible ahora, bueno, pues esta película la verdad tiene exactamente los mismos elementos que la primer película es una absurdez completa y absoluta si tú llegas con Aquaman y esperas encontrarte con una película que va a revolucionar por completo el género de superhéroes que va a revolucionar por completo el género de acción que va a revolucionar por completo el mundo amigo, amiga, amiga mío, estás completamente equivocado sino que esta película no pretende nada de eso desde la primera cinta tenemos que el Aquaman de Jason Momoa es una historia que todo el tiempo se la pasa bastante tranquilo el Aquaman de Jason Momoa es un personaje que vive su historia que sabe no tomársela en serio, que sabe relajarse que sabe que viene del mundo de los cómics y eso es algo que me ha agradado bastante de las últimas películas en general de superhéroes que ahora los estudios ya no tienen miedo en mostrar que vienen de las viñetas ya los estudios no tienen miedo en mostrar que vienen justamente de un mundo donde absolutamente todo es posible, todo es ridículo y que todo es lleno de colores y multiversos, etc, etc, etc tenemos justamente que la primera película de Aquaman en aquel lejano año del 2017-2018 lo entendió a la perfección y supo presentarnos una historia bastante fresca, bastante relajante pero sobre todo una historia que parecía sacada del mundo de los cómics ahora esta película es exactamente lo mismo es una película muy relajada es una película que no pretende ser la gran oda del género superheróico es una película que no pretende ser la historia más épica posible sino pretende ser una historia sacada del mundo de los cómics o sea, que voy con esto es una historia donde tenemos a nuestro villano en cuestión es una historia donde tenemos buenas dosis de acción donde tenemos mucho color donde tenemos muchísimo CGI y que al final el héroe gana por encima del malo malo de Malolandia que al final tenemos también estas lecciones de familia y tenemos a un Aquaman muy relajado tenemos a un Aquaman bastante tranquilo que ha sido un gran personaje a lo largo de todo este universo de DC Comics también a lo personal me gusta muchísimo el Aquaman de Jason Momoa es triste saber que ya no lo vamos a volver a ver y en general eso es Aquaman es un divertimento de dos horas es una película muy ágil es una película que se te pasa rapidísimo que cae en muchísimos clichés de hecho pues vaya esta película es justamente el tropo de dos personajes que no se llevan absolutamente nada bien en este caso Aquaman y Orn que tienen que unir fuerzas para derrotar a un villano en común en este caso Black Manta que bueno se les zafa por completo la cabeza por culpa de El Tridente Negro lo que genera también el descubrimiento de un reino que estaba perdido tal como dice el título y vaya o sea es una película que tiene todos estos tropos que de enemigos amigos etcétera, etcétera, etcétera y que no te aburre y que no te aburre que te la pasas bastante bien ahora la película se siente tristemente a pesar de ser una película muy entretenida a pesar de seguir con la misma línea de la primer cinta se siente una película intermedia o sea, cuando lees un cómic cuando lees un ron de cómics mejor dicho para los que no sepan que es un ron bueno pues regularmente los cómics son escritos por etapas tenemos la etapa de Aquaman de Jeff Jones tenemos la etapa de Aquaman por ejemplo escrita por Dan Avnet tenemos la etapa de Kelly Sudekonic etcétera, etcétera, etcétera tenemos la etapa actual que no sé quién la está escribiendo pero tenemos una etapa actual y a qué voy con esto a lo que voy con esto es que el ron por ejemplo de Jeff Jones es uno entero y de cincuenta y tantos números el ron por ejemplo de Dan Avnet son siete volúmenes el ron de Kelly Sudekonic creo que son tres volúmenes y demás y a lo largo de todos esos volúmenes a lo largo de todas esas grapas de todos esos capítulos vas contando una historia esta historia de Aquaman se siente como una historia intermedia se siente como una historia que ya tuvimos nuestro inicio épico tenemos nuestra historia de relleno tenemos nuestra historia donde nuestro personaje hace algunas aventurillas y luego tenemos el cierre épico de todo este ron de toda esta etapa así se siente esta película no se siente un cierre épico no se siente una película grande no se siente una película con un gran villano de hecho la verdad el villano es bastante predecible el villano es bastante risible el villano es bastante mediocre a decir verdad Black Manta es un personaje muy desperdiciado desde mi punto de vista solamente es el malo malo de Malolandia solamente es el malo en cuestión por ser malo en cuestión y si bien si hay unos momentos de tensión bastante buenos hay unos momentos donde la tensión crece muchísimo no termina por ser así un personaje que tu digas uy Black Manta ya viene no sabes que lo vas a derrotar desde que lo estas viendo ya sabes que Orn y que Aquaman lo van a derrotar y que solamente Black Manta logra escapar gracias al poderosísimo poder del guion en ese sentido pues si la película deja mucho que desearle en cuestión de villanos yo creo que Orn en la primer película era un gran villano yo creo que la verdad era un gran antagonista más que un gran villano acá Black Manta y su locura salvado por el poder del guion pues deja mucho que desear o sea como villano de no 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 por un momento yo pensé que iban a poner a Corum Rad no también que es un gran personaje de Aquaman Corum Rad este radical que es un villanazo justamente del mundo de Aquaman y no nos dejaron a un Black Manta poseído nos dejaron a un hola Darks bienvenido bonita noche no 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 estuvo mal a la película de Aquaman o sea estoy diciendo no 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 el villano fue malo o sea Black Manta como villano dejó muchísimo que desear porque ya sabes desde el inicio por lo por el aunque tiene este power up con el tridente ya sabes desde el inicio que Aquaman y el rey Orm lo van a vencer porque ves a Aquaman y a Orm venciendo a personajes más fuertes que a Black Manta entonces cuando ya tienes personajes más fuertes que tu villano principal en la película y que tus héroes los están derrotando es como a ver dude no me vas a durar nada para la pelia final y es lo que pasa al final no dura ni tres pepinos el pobre de Black Manta lo cual ya sabíamos todos lo cual ya sabíamos que iba a suceder porque al final de cuentas película de superhéroes el bueno siempre gana entonces en conclusión es una película muy divertida es una película que te la vas a pasar excelentemente bien si te gustó la primera película de Aquaman esta segunda película de Aquaman va exactamente por el mismo lugar tiene exactamente el mismo tono tiene exactamente el mismo nivel por decirlo de alguna manera un poquito más de comedia por parte de Jason Momoa pero la verdad es que Jason Momoa sabe cómo manejar de muy buena manera el humor no te cansas o sea si tiene más humor esta película pero sin llegar a un absurdo del Thor Love and Thunder o sea no 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 llegamos a un absurdo en ese sentido no llegamos a hacer el bufón justamente de del universo de DC no Jason Momoa se ve que se divirtió mucho haciendo esta película se ve que se la pasó increíble él tú lo ves en pantalla y él disfruta cada una de sus escenas se ve que él disfruta muchísimo siendo Aquaman mucho de los de los chistes muchas de las bromas incluso hacen referencias al universo de Marvel lo cual está cagadísimo de verdad es es muy está genial o sea 10 de 10 en ese sentido o sea por la manera en la cual se burlan no justamente de de todo esto que es una película que sabe no tomarse en serio y cuando una película no se toma en serio cuando una película de este estilo no se toma en serio se disfruta muchísimo a que voy con esto por ejemplo este año 2023 tuvimos la película de Megalodon 2 que es una película que tenía todo para ser una excelente película tomando en cuenta lo absurdo de su premisa que sucede justamente con Megalodon 2 bueno que es una película que se toma tan en serio que es imposible disfrutarla que sucede con Aquaman 2 es una película que sabe que es del mundo de los superhéroes que es una película que sabe que viene del mundo de los cómics por lo cual por lo cual lo que hace de una manera muy inteligente por lo cual lo que hace de una manera la verdad bastante buena es decir sabes que te voy a mostrar monstruos te voy a mostrar personajes superpoderosos que casi pueden volar etcétera 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 y y no tiene miedo de presentarlo o sea no tiene miedo de llegar al ridículo y lo mejor de todo es que a pesar de tener escenas que podrían llegar a considerarse ridículas no se sienten ridículas porque va muy acorde con la trama va muy acorde con lo que nos está presentando y te la pasas bien así que es una película que no se toma en serio que te la puedes pasar bien y que la puedes disfrutar por completo a ver entonces sería recomendable verla en cine o esperar al streaming en dos meses si te gustó la primera de Aquaman mi querido Darcy si te gustó la película si te gusta ese tipo de cine si te gusta ese tipo de historias yo creo que bien podrías verla en cines si no te gustó la primera de Aquaman pues la verdad entonces en ese sentido no te recomendaría esta película porque esta segunda de Aquaman es una toma exactamente la misma línea que la primer cinta así que en ese sentido ya depende si te gustó a ti la primer cinta de Aquaman yo creo que si la podrías disfrutar en cine si no te gustó el personaje de Aquaman pues yo creo que lo mejor sería esperarte en dos meses al streaming es la misma línea solamente que ahora tres chistes tres cuatro chistes más y de ahí en fuera es exactamente lo mismo jejeje a mi no me gustó la primera por ejemplo aquí en este caso ay la nega por ejemplo en este caso joven Lilith si no te gustó la primer película de Aquamomoa pues no 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 te la recomendaría no te la recomendaría porque sigue exactamente la misma línea así que tiene una escena poscréditos la película no se queden hasta el final de la cinta solamente hay una escena poscréditos yo me cagué de la risa con esa escena para ser muy honesto me dio mucha risa es una escena muy estúpida es una escena muy absurda pero a mi en lo personal me hizo es un chiste es un chiste es un gag yo de verdad me reí dicen que tiene una terrible escena poscréditos es que yo creo que la mayoría de la gente esperaba ahí una despedida del universo de DC Comics así de oh adiós gracias por vernos algo por el estilo no hacen un chiste la escena poscréditos es un chiste a mi a mi me funcionó a mi a lo personal me funcionó me dio muchísima risa me la pasé muy bien con esa escena poscréditos te va a soltar una depende también mucho de tu humor si que el chiste es muy sencillo el chiste es este un chiste de pedos casi casi así que si no te gusta ese tipo de humor posiblemente no te la no te va a gustar esa escena poscréditos si eras muy fan de todo este universo de DC Comics y que querías la despedida con este con Superman y Flash y Wonder Woman te va a decepcionar por completo pero mira yo que tengo el humor más simple y sencillo del mundo mira esa escena la verdad si me dio un chingo de risa o sea a mi yo me divertí bastante también ya llegué a un punto en el cual estas películas de superhéroes como que ya me la sudan un poco en ese sentido ya llegué a un punto en el cual todas estas películas me gustan mucho los superhéroes o sea me encanta me encanta el género superheróico pero 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 ya no me puedo tomar tan en serio estas películas sabes o sea ya si tienen continuidad si no tienen continuidad si vienen de un universo si no vienen de un universo mira yo ya llegué a un punto en el cual digo sabes que who fucking cares no me importa en lo más mínimo de que universo venga no me importa en lo más mínimo este si esto tiene relación con otra película yo quiero ver una historia eso es un punto buenísimo que la película es autoconclusiva que la película no se mete en tra no tienes que haber visto todas las películas anteriores del universo de DC Comics para entenderla esta cinta a tal grado que ni siquiera tienes que haber visto la primer película de Aquaman para entenderla esta película ya que en los primeros cinco minutos de la cinta es una recapitulación de todo lo que ha pasado contado de una manera súper divertida por Aquaman o sea el propio Aquaman te dice sabes que si no has visto nada del universo de DC Comics no te preocupes así está el pedo y te explica en cinco minutos o menos todo lo que ha pasado en su vida todo lo que necesitas saber para esta película quien es Mera quien era Bulko quien es este su mamá su papá quien es él sus poderes etc y ya te dejan todo así bien preparadito para con moñito para la película incluso cuando introducen al villano te dicen sabes que este villano viene de la primer película pero si no viste la primer película te vamos a poner aquí un flashback de quien era este villano y ya te lo presentan en diez segundos te presentan al villano te dicen porque Black Manta odia a Aquaman y se acabó el asunto ya no hay más la película o sea no tienes que haber visto ni siquiera Aquaman 1 para ver y disfrutar Aquaman 2 ya que la película te explica la película te pone en contexto justamente quien es el personaje quienes son los villanos cual es la situación actual este quien es Atlantis etc 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 todo esto ya te lo ponen en contexto así envuelto en moñito para que tú disfrutes al 100% de esta película y te olvides de todo lo demás así que en ese sentido también funciona bastante bien esta película de Aquaman si tuviera que darle una calificación nunca me odio dar calificaciones odio dar calificaciones pero es la película que cierra con el DC Extended Universe así que solamente por eso vamos a tratar de darle una calificación la verdad es que si se anda entre 6, 5, 7 o sea aunque sea spoiler hay muerte trágica de cierto ser querido de Aquaman como en los cómics pues mira yo pensé que Mera iba a yo pensé que se iban a echar a Mera por el tema justamente de todo el revuelo película de superhéroes película de superhéroes Atlantis tiene una tecnología que te puede curar de todo con eso digo todo al personaje de Mera bastante bien o sea Amber Head que no sale en los trailers ni nada por el estilo tiene un personaje bastante bueno aquí en la película funciona como personaje de apoyo bastante bien me decepciono un poco que el personaje de la princesa interpretada por Nicole Kidman ahora le dieron un papel super secundario nada más creo que tiene como 4 o 3 líneas en toda la película eso la verdad si siento que desperdiciaron mucho a Nicole Kidman en esta cinta solamente está ahí de adorno y es como en la primera película ella era la doña reina era la reinona era la la princesota y acá le dejaron 5 o 6 líneas a Nicole Kidman buenas líneas buen personaje sale tiene un par de una secuencia de acción si no me equivoco la verdad bastante bien pero pues en ese sentido si me queda de ver y Aquababy el Aquababy pues mira mi querido Darces yo te diré que no quiero mencionar spoilers no voy a hablar tanto de spoilers pero estamos hablando de una película de superhéroes es una película bastante chill bastante tranquila estoy hablando de que el villano deja mucho que desear este es una historia que también es es muy tranquila en ese sentido entonces no hay muchas preocupaciones por Aquababy si hay mucha tensión en una parte con el Aquababy o sea si a mi la verdad si se me paró el corazón en un par de momentos y eso me encantó porque toda la sala se quedó en un silencio absoluto la sala estaba prácticamente llena y todo el mundo en ese momento se quedó así de que le va a hacer este desgraciado a la Aquababy muy buena muy bueno muy padre toda esa secuencia y de hecho cuando va a pasar algo este híjole no 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 está muy buena muy muy bueno muy muy padre o sea es divertidísimo reitero es una película muy divertida es una película muy de superhéroes este ves a los personajes sin temor a ocupar sus poderes ves a Mera haciendo sus remolinos y haciendo ataques de agua así como si no hubiera en mañana ves a Aquaman siendo Aquaman peleando y siendo súper mamadísimo y haciendo el hookah y todo eso ahí en la pantalla grande este y eso reitero es una película muy de cómic no tienen miedo a demostrar que es una película de cómic y si tenemos que Black Manta no tiene superpoderes más que sus rayos lasers por los ojitos y su tridente y todos los demás pueden controlar el agua tienen superfuerza y demás creo que Aquababy está en buenas manos aunque sí hay muchas escenas de tensión con el Aquababy hay una frase hay una frase bastante buena que dice que cuando una película de acción o algo por el estilo tiene un bebé es que va a ser una mala película yo no creo que esta película de Aquaman haya sido una mala película o sea sí sí es una película más pero no creo que haya sido una mala película de hecho va rapidísimo si tuviera que hacer un top de películas de DC Comics en este año yo creo que en primer lugar por lo bien que me la pasé pongo Blue Beetle la verdad el Blue Beetle está está divertidísima en segundo lugar si dejo obviamente Aquaman en tercer lugar pero muy hasta atrás ya estamos hablando así se fue hasta el fondo pondría The Flash y en último lugar Shazam si tuviera que hablar de todas las películas de superhéroes en general este año en primer lugar pongo indiscutiblemente a Guardianes de la Galaxia en segundo lugar pondría esta la esta película justamente de Blue Beetle y en tercer lugar Aquaman o sea si es una película interesante si es una película si es una buena película si es una película que te la vas a pasar bien y pues bueno al menos hubiera salido Aqualad este al menos hubiera salido la liga de la justicia al menos hubieran salido más personajes pero no fue el caso no fue el caso amigos míos no no fue así no te dije pero me tatué en el pecho el escudo de los gordos ah perro que chingón que bonito que bonito que bonito eso día de 10 ahí la estrellita algo así está que bonito que bonito tatuaje este yo sigo sin hacer tatuajes la verdad si si le saco bastante a eso me gustaría hacer un tatuaje como siempre digo de My Hero Academia pero le saco le saco muchísimo así que pues nada yo creo que ya se habló todo lo que tenía que decir de Aquaman que era que era esto ah no le di calificación pero 6, 5, 7 o sea si es una película palomera o sea palomitera de inicio a fin muchísimo CGI este que costó 200 millones de dólares y que hay escenas que parecen de videojuego sobre todo cuando tienen algunas visiones nuestros personajes no o sea parece que estás viendo ahí la cinemática de un videojuego de la Playstation 3 posiblemente que 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 de plano o sea tú sabes que eso es falsísimo o sea dices como esta madre costó 200 millones y me estás entregando esta este CGI tan pedorro el diseño de monstruos es bastante bueno eso sí se nota ahí muchísimo todos los monstruos de James Wan y todo eso ahora no noté que hubiera Annabelle honestamente ya que luego en sus películas James Wan mete ahí los guiños a otras de sus películas no noté no vi si había una Annabelle o algo por el estilo ya sería cuestión de checarlo luego y pues nada 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 ahora sí que yo creo que con esto ya voy cerrando el stream de el día de hoy que no me queda más que aquí estamos gracias Lilith y pues no me queda más que agradecerles por haber estado por aquí yo soy Alri y como cada semana no me queda más que decirles que superen sus límites y plus ultra y hasta la próxima chao chau